¿Cómo acceder a los diferentes blocs de cada provincia? Para acceder a los diferentes blocs debemos tener en cuenta que debemos estar registrados, haber iniciado sesión, como se muestra a continuación. Si no hemos iniciado sesión, debemos de registrarnos para poder ingresar. Una vez registrado nos ubicamos en el ícono de recursos para la comunidad que se muestra en la columna lateral derecha o desde el menú superior opción componentes recursos para la comunidad. Si el usuario que se encuentra registrado es un rol administrador podrá observar todos los recursos de la comunidad para cada una de las siete provincias. Pero si es un profesor, solamente se filtrará los recursos para la comunidad de su provincia. En este caso estamos registrados con un profesor, Edinson Graviel Ayala Torres, el cual solamente se le muestra en los de la provincia de García Rovira a la que pertenecen los diferentes recursos. En este caso es un rol administrador que se están cargando los recursos de cada una de las siete provincias. Para ingresar al blog, solamente damos clic sobre el nombre del blog, ícono del blog. Al dar clic, ingresaremos al blog de la provincia seleccionada, donde podremos observar de entrada todas las publicaciones realizadas con su diferente fecha de publicación y la persona quien realizó la publicación y los comentarios. En la columna lateral derecha se observarán las entradas, las categorías y los últimos comentarios recientes por las personas que las han realizado. Si eres un administrador, en el menú superior se mostrará una franja de color negro, donde mostrará el nombre del usuario que se encuentra registrado y también le permitirá ingresar a la administración del sitio. En el caso del ingreso de un profesor al blog, podrá observar todas las últimas entradas realizadas y su fecha de publicación, persona que lo realizó, los comentarios, los comentarios, las entradas recientes, los comentarios y la fecha en que se han cargado los diferentes archivos como categorías. Pero no podrá observar la barra superior de color negro en la que le permite ingresar a la administración. Podrá hacer los diferentes comentarios y consultar los comentarios de cada una de las notas o entradas publicadas en el blog de su provincia. ¡Gracias!